Yau, jajajaja, jajajaja, The Truck No, Algenic, El Negromo, S.U.J. Music Quieren pararme a me, por más que tratan de casarme, seguimos activos Quieren pararme a me, solo estamos esperando, por un motivo Quieren pararme a me, por más que tratan de casarme, seguimos activos Quieren pararme a me, por más que tratan de casarme, seguimos activos Quieren pararme a me, solo estamos esperando, por un motivo Quieren pararme a me, por más que tratan de casarme, seguimos activos Quieren pararme a me, no voy a conlo y ya se han unido Y se han unido, y se han unido Yau, quieren pararme a me, na, 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 na Quieren verme caer, pero eso es imposible Hay cortas de mil calibres que nos hacen invencible Hasta que Dios baje el dedo, estoy parado aquí en la esquina Repartiendo la receta que nos pega la esmorfina Soy un animal en esto, de partirlo en los cortes No hay nadie que me soporte, nadie puede con el tronque Sigo viendo la tele, el negro cago es con la L Con los ninja te lo hice, ahora dime que te duele Chico yo no fumo hierba, mi vicio son las mujeres Los billetes en exceso, los PM y las Mercedes En la fama hay mucho adreso, tu roncas y sigo y leso Voy pa' arriba bien cabrón y tu gateando el reto Soy el animal batista en esto de romper la pista Superior a to' ustedes, es mejor que ni te evitas Que tu guagua pasó, mi hermano hace rato Así que vete a medir fuerza, un rato más con los novatos Con los novatos Con los novatos Con los novatos Los novatos La fama me absorbe su puesto y yo rompí Por supuesto estoy puesto y dispuesto pa' romper el que te apuesto Dímelo compi, el que se envuelva se va muerto Que ando con el surdi con mi combo que está suelto Son S.U.G. Killers, real, real killers Te embocas y sacamos a pasear los gorillas I'm the boy homie, the one and only El que tiene a todas las bitches brincando homie Mucha mujer en el club, ajena en el club, esperando la movida pa' poder pasar la glow Esto, aquí arriba, dejo otro nivel, parece que le vendimos el alma a Luzlo Quieren pararme a me, por más que tratan de casarme seguimos activos Quieren pararme a me, nosotros estamos esperando por un motivo Quieren pararme a me, por más que tratan de casarme seguimos activos Quieren pararme a me, loco que te envuelva pa' comérmelo activos Quieren pararme a me, por más que tratan de casarme seguimos activos Quieren pararme a me, nosotros estamos esperando por un motivo Quieren pararme a me, por más que tratan de casarme seguimos activos Quieren pararme a me, el agua con Luisa Se han unido Quieren pararme a me, se han unido Se han unido Quieren pararme a me, yo, yo El negro, Mo, Sabio, Feel, The Other Face The People's Champion, nigga Hey yo La fama records Durante coach Ness The new fucking drama We keep doing big things, nigga Oye Nosotros Si sabemos hacer esto Comprende Oye 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 Oye